Chicos, traigo un proyecto de arte. Este proyecto va a revisar el vocabulario que ya hemos aprendido en otras ocasiones, como es la playa. En la playa tú ves peces. Pues traigo un proyecto de hacer un pez. Y también en la playa hace mucho calor y tú comes mucha fruta. Bueno, vamos a hacer un proyecto también de frutas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos, para el de la fruta, necesitamos una hoja en blanco, ¿verdad? Y necesitamos también muchas tapas de estas. Muchas tapas reciclables de las botellas de agua. Bueno, necesitamos también una brocha, este, grande o una pequeña, la que tú tengas, ¿verdad? Necesitamos pinturas también. Y vamos a necesitar este pegamento. Si tú gustas, también vamos a necesitar unos marcadores para hacerte todo más fácil. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar con las, vamos a hacer un ramo de uvas. Vamos a empezar. Voy a poner mi cámara hacia el trabajo que estamos haciendo. Y vamos a comenzar con hacer un ramo de uvas, ¿verdad? Este ramo de uvas va a estar así. Muy bien. Bien. Este, ponemos mucho pegamento acá. Yo creo que es lo más fácil para ahorrar tiempo, porque si no nos va a llevar mucho tiempo esto. ¿Verdad? Entonces ponemos las, este, las tapitas de esta forma. Vamos poniendo nuestras tapitas para ir formando un ramo de uvas. Cada tapita va a ser una uva, amiguitos. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Ahora lo tenemos así. Y ahí vamos haciendo nuestro ramo de uvas ya. Muy bien. ¿Verdad? Lo podemos dejar así. Bueno, ahí ya lo tenemos. Creo que aquí nos hizo falta otro poquito de pegamento. Podemos ponerle a la orilla para que se quede fijo. ¿Verdad? Luego de este lado. No importa que se salga el pegamento. Después se seca y no se ve. ¿Verdad? Aquí tenemos las uvas. Bueno, ahora vamos a hacer una manzana. Esta es fácil porque la hacemos como una especie de círculo. ¿Verdad? Vamos a hacer la manzana. De esta forma. Y construimos una manzana con las puras tapitas. Un círculo con puras tapitas. Mira. Mira. Aquí lo vamos haciendo rápidamente. Luego pongo uno en el centro. Otro acá. Y otro acá. De hecho parece una flor. Pero hoy no vamos a hacer flores. Hoy vamos a hacer frutas. Esta va a ser como una manzana. Luego vamos a hacer un... Una banana. Vamos a ver cómo se hacen las bananas. Tienen esta forma. Y ahora la formamos también con las tapitas. ¿Verdad? Lo llenamos de pegamento. ¿Verdad? Aquí vienen mis tapitas a ayudarme a formar el banano. ¿Verdad? Y aquí me falta otra tapita. Para darle la forma a mi banano. Bueno. Aquí lo tienen. Aquí tenemos nuestro banano. Le vamos a poner también pegamento alrededor a lo que nos faltó. Para que vaya quedando la forma de la fruta que queremos. Le vamos a hacer esto un poquito para acá. Un poquito para acá. Creo que me excedí en pegamento un poquito, pero no importa. Ahora acá lo vamos a hacer. Ahora aquí. Aquí y aquí. Ya tenemos nuestro banano. Bueno. Lo vamos a dejar secando. Aquí por un lado. Y ahora vamos a hacer un pez. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos el pez? Bueno. Vamos a comenzar con nuestro pez aquí. Hacemos un diseño del pez. ¿Verdad? Como una especie de triángulo, amiguito. ¿Verdad? Y le echamos mucho pegamento para hacer este pez. Ponemos acá. Luego ocho más para acá. Y así lo vamos haciendo. Y así lo vamos haciendo. Mira. Vamos llenando toda la forma para hacer el pez. Aquí creo que le vamos a meter uno más. Como para hacer su aleta. Y aquí ya nos vamos siguiendo hacia la cola del pez. ¿Verdad? Y aquí lo tenemos. Aquí creo que nos falta algo más. Una tapita más. Vamos a ver. Aquí tenemos dos más. Y de último tenemos ya la cola del pez. ¿Verdad? Bueno. Yo creo que a lo mejor podemos ponerla acá. Acá está. Tengo que ir. Aquí así como en medio. ¿Te fijas? Hicimos una. Luego dos. Luego tres. Tres. Luego cuatro. Luego tres. Luego dos. Y luego acá uno de este lado. Y otro de este lado. Y aquí tienes ya el pez, amiguito. ¿Verdad? Esto lo vas a dejar secar. Y después lo que vas a hacer es que lo vas a pintar. ¿Verdad? Voy a tratar de pintar mi fruta que hemos dejado por acá. Y la vamos a hacer de esta forma. Vamos a pintar la manzana. ¿Verdad? ¿Verdad? La manzanita tiene que estar pintadita. Tú puedes esperar a que se seque. ¿Verdad? Espera a que todo esté muy seco para que puedas pintarlo mejor. ¿Verdad? Hacemos una hoja. Puedes hacerla como un óvalo. Y vamos a hacer unas para la uva. Las de la uva son un poquito diferentes porque son como unas rueditas así, otras así y otras así. Estas son como las de la uva. Como que tuviera tres circulitos, pero muy muy juntos. ¿Verdad? Y luego vamos a hacer algo para el banano. ¿Verdad? El banano lo vamos a pintarle a algunas rayitas. Vamos a ver si nos sale aquí las rayitas del banano. ¿Verdad? Hacemos el color, un color como cafecito con verde y rojo. Mezcla verde y rojo y te sale como café. ¿Verdad? Y luego vamos a poner el color amarillo. Amarillo para el banano. Amarillo, amarillo. Es algo muy simple, amiguita. No trate de hacerlo muy perfecto. ¿Verdad? Porque es algo muy simple que hacemos. Que se vea nuestro banano aquí. Ya lo tenemos ahí al banano. Hoy vamos a pintar las uvas. ¿Las uvas de qué color son? Las uvas, bueno, hay uvas rojas, hay uvas moradas, aún hay verdes. ¿Verdad? Podemos hacer unas uvas que tengan una mezcla de azul. Voy a poner un poco de azul en mi plato. ¿Verdad? De los colores. Y vamos a ponerle, a mezclarlo de esta forma con el color rojo para tener un tono de color morado. Un poquito morado. Se me va haciendo morado. Entonces no tiene que ser perfecto, como he dicho, porque las uvas pues no son tampoco perfectas. Bueno, entonces aquí tenemos un poco de color, como un color morado, mezclando rojo con azul. Entonces ya lo tenemos acá. Lo ponemos a estas uvas, a cada una le damos su color. Y aquí está ya nuestro arte con tapas de botella de agua. Mira, un banano, una banana, una manzana y unas uvas. Hoy vamos con nuestro pez. Vamos a poner esto a un lado para hacer nuestro pez. Entonces, lo ponemos acá y al pez sí le vamos a hacer un detalle con un marcador. ¿Verdad? Le vamos a hacer, ¿qué le vamos a hacer? Un ojo. Mi pez necesita un ojo. Vamos a ver, aquí tengo un marcador. Aquí tengo uno. Y le vamos a hacer un ojo a nuestro pececito. A ver, lo vamos a poner por acá. Yo creo que por acá va a llevar su ojito. Verdad, que esté un ojito grande. Lo vamos a tener que hacer entre los dos tapitas. Este ojo del pez. Verdad, este es su boquita y aquí está su cola. Ahora pintamos el pez. No sé qué colores te gustan. Ahí me gustaría pintarlo de muchos colores. Vamos a aprovechar el color morado que tenían las uvas y le ponemos acá morado. ¿Verdad? Ahora le vamos a poner color rojo aquí en medio. Me mezclo ahí un poquito con el morado. Ponemos también color amarillo. Poniendo color amarillo a la cola del pescado. ¿Verdad? Vamos a hacer un color nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me gustaría tener un color anaranjado. Y el anaranjado se hace mezclando el color rojo con amarillo. Vamos a ponerle un poquito aquí y lo estamos moviendo para tener un color anaranjado. ¿Verdad? Ya lo tenemos casi y lo podemos aplicar ya a nuestro pececito. Y la punta, la cabecita y su boquita quizás se la vamos a dejar de color verde. Que me falta aquí ponerle color verde. Bien, color verde. El pececito ya está aquí. Muy bien. Entonces puedes añadirle algunos detalles para darle todavía más forma a tu pez. Pero aquí lo tienes, amiguito. Cuídate mucho. Espero que te haya gustado este arte. Para repasar colores y con tapas recicladas de botella. Hasta luego, amiguito. Salve, quem sabe lo tienes. Camino. ij Indianash Show. Un producto. Amiguito, amiguito. Amiguito, amiguito. Amiguito, amiguito. Gracias por ver el video.